¿Qué es la ventaja y la desventaja? ¿Qué es la ventaja y la desventaja? Hay que recordar que como no estamos en situación igual en todos los departamentos, tenemos que con el subcibe también tener cierto intercambio para justamente estas nuevas categorías poder incluirlas sin ningún tipo de problema. Pero, insisto, lo que más importa es esto que comenté, o sea, me han comentado algunas casas de venta de este tipo de vehículos que la venta se ha reducido o han pedido, bueno, o se han preocupado más de que tengan todos los espejos de si hay que usar casco y demás. O sea, que es un poco apuntar a eso, a la voluntad de entender que es un vehículo más y que como tal debe tener todo lo que se necesita. ¡Gracias!